Más información www.más.org Allá arriba hay una roca que yo creo que hay que sacarle una muestra. ¿Se puede sacar muestra de acá? No, 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 lo que no se puede sacar es la piedra. No hay problema. Claro, mira, que hay ahí, ahí se lo no ayuda y también con barreno. Cuidado. Sí. ¿Un vestido? Sí. ¿Dale? Sí. ¿Dale? Sí. ¿Dale? Sí. Sí. Gracias. Aquí está en la parte, saca este. Eh. A ver. Me queda Nadine a grabar ya, pero no va a poder. No, está aquí. Me queda sentado. Está cansada. Ah, qué buena esta toma. Yo en la luz de fondo pensé que alguien tenía como atrás, como el tren fue que me lo tenía en la cabeza. Claro, la pan con la luz. Claro. ¿Qué cosa? Avance nomás si te estoy grabando. Ahí te apoyan la espalda en los muros. Eso. Y cuando el muro presionas te tienes que dar a tu lado. Estoy loco, acá está más helado que allá atrás. Porque allá le llega el viento de esa grieta. Ay, qué bonito. ¿A arriba? Claro. Y después ese viento caliente ya sube. Claro. No sé, por aquí en algún lugar vamos a tener que instalar esta. Yo no sé cómo lo distingue. Me da tanto bien en un momento. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde hay un chaleco? Sí, pero no me lo quiero ver. Se va a desociar y romper. Eh, un chaleco. Chaleco. No, la ven a romperlo. No, hoy está nuevo. Sí, está con un poco de tierra. No, no, no. No importa. No importa. ¿Para ahí se parte la...? ¿Eh? Aquí. Me encantan las cosas contentivas. Tiene hasta una procesión para ir. Y tenés que pasar por la parte más difícil ahí. Y el que se atreva a pasar... Llega hasta aquí. Y el lujo. ¿Qué les pareció? Un lujo. Ya. Entonces, chicas, les voy a pedir que bajen ahora para que...